Hoy vamos a tener uno de esos días en los que tengo que hacer un montón de cosas que quedaron pendientes. Y es que pasa que tengo que terminar todas las tareas pendientes porque mañana es el cumpleaños de la pequeña y le vamos a festejar dentro de unos días. Así que en los próximos días vamos a estar concentrados en eso. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a la huerta para regar. Y como no me va a dar el tiempo ya para limpiar todo, entonces contratamos a una persona que vino y desmalezó todito el terreno. Y ahí se ven, ya están los porotos trepando por nuestro alambrado. Los porotos son súper importantes, son nativos de acá, crecen súper bien. Vamos a ver qué tal les va a dar en verano. Creo que es su época, realmente no estoy seguro. Pero es cuestión de probar. Estoy probando, no me guío por lo que encuentro a veces, simplemente pruebo. Acá nuestras bandejas van súper bien. Remolachas, mi hermosa letra. Acá por primera vez tenemos berenjenas. Voy a tener que ralear un poco porque salieron muchos. Voy a dejar una planta por celda. Y acá tenemos esto que están creciendo poco, así que probablemente ya tenga que trasplantar sandías y melones. Fertilizante hecho de pasto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! miren esta lechuga está dejé a propósito no estoy cosechando para que vean acá es muy difícil encontrar en un supermercado una lechuga como esa lo grande y linda que se pone y las otras les voy sacando de alrededor por eso las planté todas muy juntas para que les dé el riego y porque voy sacando de alrededor entonces nunca crecen tan grande en realidad como éstas miren el tamaño y el color de estas lechugas es una locura buen día cristina hola ahora parece por algún motivo que tengo poner dos ladrillos porque si no echan terminan echando y después ensucian su comida miren lo grandotas que están hasta ahora el tractor de gallinas parece funcionar muy bien tanto bien les reforce así al costado todo cosas maderas y cosas pesadas alrededor para que no puedan entrar por debajo están seguras acá ya intentó entrar algo algún animal intentó meterse por debajo porque esto no estaba así levantado pero acá yo le atornille esta madera para que justamente no puedan hacer eso así que ahora lo que voy a hacer es tratar de terminar ya completamente los detalles que le faltan a esto para que sea fácil y tengo que mover porque ya están hace unos días ahí es hora de mover ahora te quiero ver intentando entrar pequeña zarigüeya acá vino la amante de las pollitas hola kiki hola de quién el cumple mañana tuyo mañana tu cumple cuantos añitos cumplis 3 muy bien cierto bueno no vos estás para cuidarla las pollas camarógrafa profesional atajar bien miren esto esta no se lo corría ni a bill gates bueno en realidad que esto estaba en los planos también de jacques no es mi idea pero bueno ahí ponemos una de esas no me acuerdo el nombre y apoyamos por allá y entonces cuando abrimos nos sirve para atajar es genial que le pasó se escaparon estas patoteras bueno dale bájala ahí nomás bájala cuidado ella la atrapó solita bueno ya coloque estos tornillos ojal tornillos con ojal bueno no sé cómo se llaman entonces dos de este lado dos de ese lado voy a atajar el cabo con esto prensa cabo allá le di una vuelta para tratar de que trabajen los dos juntos vamos a ver qué tal queda vamos a estirar ya le puse el cabo le puse vamos a ver si aguanta para estirar porque la madera es muy blanda y me hace sospechar pero si aguanta aguanta bueno estoy sorprendido muy gratamente funciona se mueve aguanta miren que tiene la madera es muy como les encanta a las pollitas ahora escarbaron un problema que veo es que va arrastrando la tierra de ahí entonces voy a ver con un rastrillo de sacar eso de ahí porque si no va a hacer que cada vez sea más pesado, pero hey funciona perfectamente, ahora voy a meterle otra vez sus aguas y comida ahí esto también es algo que voy a mejorar, me está viniendo por Amazon unos unas cositas ya van a ver para que sea todo más fácil que sea todo más fácil éxito total nuestro gallinero móvil terminado probado, lo increíble de esto es que estamos creando un sistema para poder tener gallinas de forma fácil de forma económica, sin gastar, sin estar trabajando demasiado y esto va a ser cada vez más fácil porque el sistema que estoy ideando es que sea cada vez más fácil, que requiera poco trabajo, así que vamos a la siguiente tarea sacamos material excelente para compost de nuestro gallinero móvil y así convertimos popó de gallina en abono para la huerta si, bueno y se trata de tratar de lograr un círculo que los desechos de la huerta después le vamos a alimentar a las gallinas y que los desechos de la gallina le vamos a alimentar a la huerta entonces tenemos un círculo cerrado de abundancia por así llamarle y orgánico, natural sano buenísimo ¿qué tenemos ahí? pollitas pollitas nuevas la idea era vaciar esto ya dejaron tiempo sin usar pero así los giros de la vida tenemos nuevos pollitos pollos parrilleros tenemos otras 15 y hasta ahora están todos bien lo que no sé es si estas son todas hembra o también hay macho mezclado no tengo idea voy a preguntar estás muy contenta estoy muy contenta está pegando esto para que se vayan a ir acá le tenemos las nuevas pollitas son las son bien chiquititas estas creo que no tienen no tienen ni una semana todavía despacito Erika, ¿sí? porque son muy chiquititas ahí, muy bien qué guapas ahora dame yo le voy a bajar otra vez bueno estos son pollos parrilleros deberían tardar 45 días en estar lo que me sorprende en 45 días ya están para ir al a la nevera pero eso es si es que también se les deja esta luz prendida 24 horas yo ahora la estoy dejando porque ahora ellas necesitan por el calor porque son chiquititas pero no le voy a dejar siempre 24 horas cuando ya no necesiten calor ya no le voy a dejar me parece un poco poco ético poco moral ponerle luz 24 horas a un animal básicamente para que se pase comiendo y engorde lo más rápido posible me parece cruel entonces yo le voy a dejar ahora mientras necesiten calor creería que unas dos semanas y después ya les voy a pagar y más adelante en algún momento hay unas placas de calor porque no tienen luz que son para pollitos pero acá son creo que son difíciles de conseguir no sé no sé dónde se consigue entonces ahora esto es lo que tengo grandes problemas ven está activado ahora el sistema de riego y por algún motivo no está funcionando en todos lados este sistema de riego es todo para mí en esta huerta acá los tomates no le está regando nada ese es un gran problema bueno voy a tener que ver cómo solucionar ahora voy a tratar de ver qué le pasa a este aparato vamos a cerrar la canilla está muy sucio tiene un filtro está acá y está bastante sucio puede ser eso hay agua pero no hay mucha presión puede ser ambas cosas ahí está limpito vamos a probar un riego manual 15 minutos bueno acá está saliendo lo que noto es que en esta mitad salen y en esta mitad ya no bueno hay poca presión entonces probablemente eso sea el problema igual ese filtro hay que cambiarlo cada tanto hay que limpiarlo cada tanto no está mal haber limpiado eso parece que goteo un poco más que antes supongo por la limpieza del filtro pero tengo que regar ahora a mano esta parte voy a aprovechar y voy a regar con fertilizante y quédense atentos que ya tengo planeado cómo arreglar nuestro invernadero tropical mmm sí poca presión bueno mientras se carga el agua voy a buscar los cartones para ponerle a los porotos tenemos que apurarnos apurarnos hay poco tiempo ¡A comer! ¡Dame la comida! ¡A huele a chicharrones! ¡Papita frita! ¡Dame un pité de cerdo! ¡Frijoles negro! ¡Comida rica! ¡Dame la comida! ¡A huele a chicharrones! ¡Uy! este es nuestro fertilizante apestoso necesito un sombrero necesitamos el trípode y ustedes quédense ahí tranquilos que yo acá me pongo a sudar ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Terminado el cartón! ¡Todo alrededor de los porotos! ¡No pude lograr como quería pasar al otro lado! ¡No puedo pasar debajo! ¡Pero eso ya va a disminuir bastante la presión de los yuyos! Bueno ahí ya está tres y dis colgados me va a molestar un poco ahí las líneas pero sinceramente me molesta más que coman nuestras plantas están creciendo las plantas de zapallo algunas ya se están esparciendo como ven otras un poco rezagadas a estas les tengo que regar ahora un poco mejor pero igual vamos a tener un montón de zapallo esa es toda la presión que tenemos ahora acá tenemos un tomatito miren este ya se está empezando a madurar acá ya hay otro que va a estar ¡Ah! tiene una parte ahí algo le agarró pero está bastante lindo vamos a sacarle nomás a esa parte fea ahora veo hay varios que ya empiezan a pintar acá otro voy a ir sacando ya estos porque si no los pajaritos van a venir a comer y probablemente el rojo de la fruta le atraiga tanto que ni el CD les espante bueno y quería aprovechar un rato para agradecerle a Pablo que en el último vídeo hizo su aporte al canal con un súper gracias nos ayuda muchísimo se agradece de corazón para poder seguir con esto para poder seguir con los vídeos y porque bueno la idea es algún momento poder vivir de esto entonces muchísimas gracias a Pablo y a todos los que quieran aportar algo al canal abajo hay un botón que dice gracias con un corazón y ahí pueden hacerlo según su voluntad pero como siempre decirles que con darle like comentar y compartir y estar suscritos al canal me ayudan muchísimo los tomates cuando ya están así ya se pueden cosechar cuando están miren apenas pintando eso ya se puede cosechar porque los tomates maduran de adentro hacia afuera entonces como nosotros no estamos acá yo le ya saco apenas empiezan a pintar para evitar que los pajaritos picoteen y arruinen la fruta normalmente esperaría más si es que es un lugar donde yo siempre estoy y puedo controlar ver si están picotando si hay pajaritos o no pero como no estamos acá está todo a merced de las aves entonces mejor sacar antes y esto lo que estuve viendo estos son unos chiles no me acuerdo cuál es no sé cuál es cuál pero acá hay dos tipos de chiles que uno es chile limón o algo así era y limonchelo chile limonchelo o algo así había dos chiles voy a ver cuáles eran y les voy a dejar acá a lo mejor los nombres si es que encuentro y ahora están empezando a tener frutas eso nos viene genial porque a mí me encanta el picante me encantan diferentes tipos de picante y mis picantes mis ajíes no salieron bien así que toda la esperanza está en esos pequeñines esa media sombra hay que arreglar antes que se caiga vamos a buscar las herramientas y vamos a arreglar pero para mí que cuenta con un error y bueno quería hacer unas cositas más quería cosechar unas lechugas rúculas tenemos cebollita de verdeo tenemos hojas de remolacha que también quedan muy bien en las ensaladas pero como no tenemos agua no sabemos si vamos a poder usar porque tenemos que lavar aunque sea nuestra huerta hay que lavar entonces vamos a terminar acá este video tampoco voy a trasplantar los plantines que tenía ahí porque si no hay riego es muy arriesgado con este calor que está haciendo ahora nos estamos aproximando a los 40 grados por más que seguimos en invierno pero entonces vamos a terminar acá el video como siempre si les gustó denle like suscríbanse comenten y compartan les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá y nos vemos en la próxima chao